Oigan, Alessandra Rosaldo tuvo un exitoso concierto con sentidos opuestos este fin de semana. Antes de esto, platicó con la prensa y aclaró estos rumores que circulan que podría estar separada de Eugenio Derbez. ¡Ah, caray! Una vez más, en redes sociales surgió el rumor de una posible separación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Al respecto, es la cantante quien despejó las dudas. ¡Ay, de veras! ¿Otra vez? Ya somos clientes distinguidos, pero además, yo creo que ha de ser un poquito como desafortunadamente varias parejas se han separado en las últimas semanas. Quizá es como un poquito, pues vamos, que sigan, ¿no? Que siga la ola. Pero no, no, estamos además no solamente muy bien, sino con mucha ilusión de cambios padres que vienen en nuestras vidas. Y esto opinó de que a la vez, algunas personas los consideren como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo. No, créanme, somos una pareja normal como cualquier otra, con sus altibajos, con nuestras crisis, pero también somos una pareja que nos amamos profundamente y tenemos muy claro por qué estamos juntos y por qué queremos seguir juntos. Bueno, a mí me parece maravilloso que hoy por hoy las parejas tengan la inteligencia emocional y la madurez de separarse en paz y amorosamente. La cantante respondió si en algún momento el reality show de la familia Derbez ha provocado un conflicto en su matrimonio, como ocurriera con el de Aislin Derbez y Mauricio Ockmann. Al contrario, cada viaje nos hace más fuertes. ¿Ya vieron el anuncio? Ya viene la tercera temporada, ya se estrena, creo que el próximo mes, la tercera temporada de Viaje con los Derbez que hicimos en Jamaica. Así que estén muy, muy pendientes, vienen sorpresas. Yo creo que más está divertido. Pero ¿sabes qué? No sé si ya vieron los avances, ahora sí ya lo siento, ya se nota actuado. O sea, justo lo que acabamos de ver, por ejemplo, de Aislin ya fue de, ay, o sea, papá, ya siento actuaciones. No sé, les está fallando, creo que hay un poquito... Claro, porque desde el principio... Todo tiene guión. Claro, desde el principio tenía guión, pero a lo mejor ahora sí ya es como muy en cue, muy planeado y eso le resta naturalidad. Y además fueron dos temporadas exitosas. Todo se desgasta, ¿no? Sí, también. Pues pregúntale a las Kardashian, que llevan como 30 temporadas. Lo que pasa es que mientras lo hagas natural, o sea, repito, todo tiene guión, o sea, de repente es de, oh, le duele la panza, vamos a visitarla, oh, está de compras. O si de, ay, ay, por favor. Es que acuérdate que las Kardashian eran empresarias que entraron al mundo público. Estos son públicos, están en el mundo público. Entonces, yo creo que la combinación, yo creo, de dos mundos es lo que ha hecho el éxito de las Kardashian, yo creo.